¿A quién involucra bien el juicio este que Cristina no quiera afrontar? Esto es importante, porque ella en un principio dejaba trascender que iba a usar los juicios orales como plataforma política. No, prefiero decir intocable. Bueno, junto con la ex presidenta están acusados otras 15 personas, gran parte del gabinete que perteneció sobre todo a la cartera de planificación federal y vialidad nacional, que era de quienes dependían los 52 contratos que según la justicia fueron direccionados a favor de Lázaro Báez. 52 contratos. 52 contratos por 46 mil millones de pesos. Esto es el total que calculó la justicia. 52 contratos por 46 mil millones. Exactamente. Desde el 2004 al 2015, este es el cálculo que se hizo durante la instrucción en la causa, los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maikes determinaron que estos 52 contratos contaron con varias irregularidades. sobre precios que promediaban el 65% de su valor real. Esto es solo en Santa Cruz. Solo en Santa Cruz, porque justamente la causa se enfoca en la obra pública que se adjudicó en Santa Cruz. ¿Qué dijo vialidad nacional? Que reimpulsó la causa hace dos años con un informe que ellos presentaron, una auditoría interna, que de todas las obras, de toda la obra pública que el gobierno kirchnerista adjudicó en la provincia de Santa Cruz, el 86% terminó en el grupo austral, que es el holding de Lázaro Báez. Claro. Este es como el eje de la causa. ¿Qué dice la causa? Que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de esta asociación ilícita que defraudó en 46 mil millones de pesos al Estado al favorecer a Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque la justicia determinó que la mitad de todas esas obras que recibió Lázaro Báez no se concluyeron. No se concluyeron. La mitad. Vos sos santacruceña. Yo soy santacruceña. ¿Y se ve eso en Santa Cruz? Bueno, hay muchos tramos y obras que hay unos pocos kilómetros de asfalto y que después lo que continúa es ripio. Y esas obras se terminaron de cobrar, según se determinó en la instrucción de la causa, en caminos, esto lo dice la causa, o sea, caminos que no conducían a ningún lado. Sí, me acuerdo. Hay una nota de Rodrigo Alegre sobre eso. E incluso rutas provinciales que no debían financiarse como se financiaron desde Vialidad Nacional. Estos son como algunos de los ejes de la causa. Esta causa y Beniciar, su juicio el 21 de mayo. Hay que decir que el dictamen de Policita y de Iques es muy rotundo. Morales Solá escribió alguna vez que era como una especie de manual del negocio de la obra pública en la Argentina. La verdad que quien quiera leerlo lo puede leer. Es muy rotundo, realmente muy rotundo. Porque ese dictamen lo que hace es analizar los 52 contratos y todas las irregularidades que la Fiscalía indicó que hubo en cada una de esas licitaciones. Había algunas licitaciones, por ejemplo, donde se presentaban solo tres empresas del mismo grupo empresarial. Es decir, tres empresas de Lázaro Báez. Báez, Báez o Báez. Claro, por ejemplo, Can y Costilla, Los Calzos y Del Curto y Austral Construcciones, que son tres empresas del mismo grupo. Seguro que ganó Báez. Sí, en los tres casos. Qué chiste malo. Sí, bueno, pero está bien. No, es increíble. Tres empresas de Báez se presentaban en una licitación y quién ganaba a Báez. Lo cierto es que todo estaba ya dado para que el 21 de mayo, al mediodía, inicie este juicio. Un juicio que, aparte, iba a contar con una gran concurrencia porque hay 16 acusados, hay un solo detenido en esta causa que es Carlos Kirchner, porque después José López, Julio De Vido, Lázaro Báez están con prisión preventiva, pero en otras causas por corrupción, no en esta. Carlos Kirchner es el primo de Néstor Kirchner. Es el primo de Néstor Kirchner. Es el preso olvidado del kirchnerismo, ¿no? Es el primo de Néstor Kirchner, tuvo un cargo importante de control dentro del Ministerio de Planificación Federal y lo que se le adjudicó en esta causa fue no haber correspondido a sus responsabilidades, que era controlar justamente cómo se iban pagando los certificados de obra a Lázaro Báez. O sea, Kirchner puso a su primo para controlar cómo se pagaba a Lázaro Báez. Básicamente. Sí. Y es en esta causa el único detenido, es la única persona con presión preventiva. También, por eso, urgía el inicio del juicio, porque en breve va a cumplir un poco más de un año con prisión preventiva y las prisiones preventivas tienen que durar dos años prorrogables a uno más en una situación excepcional, como le ocurrió a Lázaro Báez, que está enfrentando un juicio por lavado de dinero. Pero este juicio, esta foto, que era la de los 16 acusados, por ahora no la vamos a ver. No se va a ver por ahora. Por ahora no. A pesar del impulso del fiscal Diego Luciani, que pidió que se inicie igual. ¿Qué va a pasar mañana? El Tribunal Oral Federal 2 va a firmar lo que es la elevación de la causa a la Corte Suprema de Justicia, que la solicitó con carácter de urgencia. ¿Qué significa esto? Que los 60 cuerpos de la causa de vialidad nacional se van a ir a la Corte para que la Corte resuelva al menos 9 recursos que estaban pendientes de resolución, valga la redundancia. ¿Qué sucede? Sin estos cuerpos, lo que dice la justicia, no podemos iniciar el juicio, porque en esos cuerpos está, por ejemplo, lo que se le lee el primer día a todos los acusados en un juicio, que es la elevación. Es decir, ¿por qué ustedes están sentados acá y están acusados en esta causa? Esto es importante. Algunas de las cosas que pedía Cristina Kirchner, que están en la Corte, por ejemplo, son que sea una auditoría de toda la obra pública, ¿no? Exactamente. ¿Pero el caso de la solo de Santa Cruz? Bueno, hay dos pedidos sobre pericias que realizó Cristina Kirchner. Uno pidió como una pericia contable de todo lo que se presupuestó, de todo lo que se dirigió a obra pública, y otra... Es todo de los 15 años en toda la provincia. Sí, y otra que sea el análisis de toda la obra pública que adjudicó el gobierno kirchnerista durante 12 años, pero no solo en Santa Cruz, sino durante... Claro, Nico Sijer diría, la tiró la tribuna afuera del estadio. Bueno, pero este es un punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el Tribunal Oral Federal 2 aceptó hacer esta última pericia, pero dijo, vamos a hacer un universo acotado, no vamos a analizar los 52 contratos que recibió Lázaro Báez, vamos a analizar solo 5, para ver si hubo direccionamiento de la obra pública, si hubo sobreprecios, si hubo irregularidades en las obras, y las obras efectivamente no se terminaron. De las 52 obras, agarraron un universo de 5. La defensa dijo que esto era un universo muy acotado, y esto tiene que resolver la Corte. Sí. Vos hablaste de una ruta que no va a ningún lado. ¿No? Sí. Vamos a ver la nota de Rodrigo Alegre sobre el camino de Báez que lleva a ninguna parte. Lo cierto es que hace mucho tiempo que esta ruta te conduce al medio de la nada. Vos venís... Te van anunciando a 500 metros, fin del camino. Llegás acá y se terminó el camino. La ruta que no te lleva a ningún lado, está en el medio de la nada. Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Esta ruta fue construida en el 2009 por la empresa Kangui Costilla, del empresario Lázaro Báez. Costó 79 millones de pesos, y es conocida como la ruta que no conduce a ninguna parte. Es una ruta que está hace muchísimos años, no se inauguró nunca. Como vos ves, esto no es una mentira. Nosotros acá estamos parados en el medio de la nada. Aunque suene insólito a la ruta que no conduce a ningún lugar, los concejales de la ciudad le pusieron nombre y apellido. Esta le pusieron el nombre en honor al presidente que ya no lo tenemos, Néstor Kirchner. ¿Y quién la construyó esta ruta? Kangui Costilla, que es lo mismo que Austral, construcciones. ¿Que pertenece a quién? Y a Lázaro Báez, todos lo sabemos. Este es el kilómetro 70 de la ruta provincial 47. En este punto se divide la licitación que fue adjudicada en 2011. De aquí para allá, la empresa Kangui Costilla. Y de aquí hacia atrás, la empresa Austral Construcciones. Las dos pertenecen a Lázaro Báez. La obra está presupuestada en 1.200 millones de pesos. Es la ruta más cara del país. El empresario solo por sí solo no puede hacer esto. Acá hay una convivencia directa con el Estado Nacional y con el Estado provincial y municipal. Ese modelo, nación, provincia, municipio, creo que acá deja bien a las claras que hay una connivencia para que el empresario pueda manejarse libremente o pueda cuadruplicar o sextuplicar su capital. Yo digo algo que algún periodista a nivel nacional dijo alguna vez. En Santa Cruz no hay ningún empresario que se haya hecho millonario sin el consentimiento del matrimonio de Kirchner. Ahí estamos viendo al primo joven de Rodrigo Alegre. No, lo digo porque es del 2013 la nota. Hace seis años, seis años, que esto se conocía en Santa Cruz. Insisto, vos sos santacruceña y lo veías. Sí, aparte de esta obra, que creo que lo mencionaba hoy en el informe, fue adjudicada a Kangui Costilla y en una de esas obras concursó incluso con otras obras del mismo grupo. Y hay un caso bastante emblemático que es la Ruta 3 que conecta Santa Cruz con Chubut porque esa obra, el actual gobierno se la retira a Lázaro Báez por no cumplir con los plazos y porque determinaron que tenía un 36% de avance y un sobreprecio por encima del 60% y se la adjudicaron a Cristóbal López. Que después se la termina también el mismo gobierno sacando porque no cumplió con la empresa que es CPC con los plazos de obra determinados. Esa es...